hola que tal como estan? soy spiderboy2029 y les doy la bienvenida otra vez al canal y seguimos donde nos quedamos, la ultima vez pero antes vamos a hacer unos cambios lenguaje, texto lo vamos a poner en español los titulos tambien, las voces las vamos a dejar en ingles, espero que no me den problema esta es como una, lo estoy haciendo porque me dejaron como sugerencia hacerlo en el primer video asi que elias muchas gracias por tu sugerencia y cumplido, asi que regresamos al juego y como han estado? espero que hayan pasado unas bonitas fiestas, un feliz año, una feliz navidad espero que hayan comenzar el año bien no se que han estado haciendo, si pueden comenten ahi nada, dejé un comentario diciéndome que han estado haciendo ah eso, eso es algo que quería preguntar, me gustaría saber donde son, donde son, a que se dedican y como encontraron mi canal si ya fuese por los videos que colé de joystickeros no se, de repente encontraron el canal de otra forma, me gustaría que lo colocaran ahi en los comentarios seria interesante saber, eh, a ver de que mas podemos hablar han estado siguiendo las noticias ultimas del CES no se si ya han estado atentos a esto no se si tienen conocimiento del, del sistema de streaming que va a tener el playstation 4 eh, lo que es el playstation now, no se si saben que ya definieron los precios que ahora ya no va a ser este, a modo de alquiler, eh, individual de por cada juego sino que el servicio puede comenzar oficialmente en estados unidos el trece este trece de enero y va a ser el modo de suscri, 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 suscripción, perdón eh, que va a costar veinte dólares por mes y 45 dolares por tres meses y eso te da acceso a por el momento son un aproximado de 100 juegos que se han incorporado a la libreria lo cual hasta el momento esta, esta bien, no? es mucho mejor de lo que habian implementado al principio eh, no? las cosas que estan implementado en la etapa beta que realmente dejaba mucho que desear que practicamente te, te decian que mejor era comprarte el juego a que, a alquilarlo por un dia, unas horas o un dia o unos dias y salian, no, preciosos muy, exorbitantes se puede? no sé si le digo no, presion eh, que mas? eso, por una parte, despues ah, algo que queria definir de una vez eh, que juegos estarian interesados en ver en este canal, no? como les habia comentado, el canal es de ustedes, para ustedes asi que me gustaría saber que juegos esten interesados en ver en el futuro eh, recuerdo que por el momento solamente por el momento solamente este voy a subir juegos de playstation 3, eso ya lo habia mencionado en el primer video y... algo que he mencionado tambien en el virus 2-3, yo... vamos a haber dado cuenta el... no soy un nuevo... por mas fueron grabados los juegos y cosas aqui esta... ah, ya... ah, ya... eh, pues... juegos... wonderedlock esto sera ver... Por el momento solo juegos de playstation 3 o que sean jugables, que sean disponibles en playstation 3. Ya a futuro empezaremos juegos para PC. Espero que sea pronto. No, porque aún no estoy tratando de vivir en eso. Cómo voy a hacer para hacer la grabación de esos juegos. Porque la verdad que mi computadora que tengo ahorita, mi PC no es muy potente que digamos. Solamente podría jugar juegos antiguos, no... No sería mal, porque hay un montón de juegos que en su momento no se han jugado. Pero la idea es ir jugando de todo un poco, no tanto nuevo como... Oh boy... A ver, creo que sí. Ah ya, hablando de juegos para PC. Quería saber también, jeje. Que ustedes compran sus juegos o... O se los bajan de internet. Piratean precisamente sus juegos. Yo antes, hace mucho tiempo... ¿No? Que no había esas facilidades para... El internet y todo eso. O mejor dicho, no había mucha... No en internet. No. No había mucha... Tanta facilidad como proceder compras en línea, pues no había... Tanta facilidad para poder comprarse en línea, pues no había... ¡Aaah! 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 Me empezaba diciendo, no había tanto que hacer compras indigna o como no era tan... tan... no era algo muy... que se hiciesen muy... que fuera muy común hacer compras indigna pero ahora con servicios como Steam ORI que es la tienda de... ¿qué se llama? ORIGIN ORIGIN de Electronic Arts si no me equivoco si no me equivoco este... ¿qué más está? es la... Vanal Net debilizar... no, y en fin, tontos sistemas para hacer compras en línea, ¿no? entonces, antes yo sí, este... si, soy muy sincero, yo no compraba los descargaba o los comprados piratas o los comprados piratas no por... de forma digital porque realmente me parece mucho muy... hacer ese tipo de transacciones y cualquier cosa, si pasa algo tu juego está... accesible de manera virtual de manera digital o sea que eso... facilita mucho las compras las compras y hacen más facilito y... no... por ejemplo, ahora el último he estado haciendo uso del... eh... ahora el último pre-chill que es... Winter Sale de este... 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 y... si compré un... juego que... que... está a muy buen precio, la verdad y... claro, puede jugarlo así de pronto no es porque... a veces pasa que uno compra, compra y sigue comprando y al final una estudiaría de estos juegos y... al final ni los tocas que esto es... que este... que esto que esto es... es... que esto de... 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 que este... de.. en casa...